Muy buenos días, chicos de séptimo. Espero que hayan podido disfrutar de las clases de esta semana y estén muy atentos para iniciar la clase del día de hoy. Vamos a trabajar en esta oportunidad el género lírico. Por favor, colocamos como título el género lírico. Pero para hablar de poesía o de género lírico, pues tenemos que obviamente escuchar un poema. Entonces vamos a escuchar un poema de Gabriela Mistral. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Camila. Yo, profesor, yo le hago. Listo, Helen. Los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a abrazar. Muy bien, Helen. Entonces, ¿qué es lo que hace que este poema...? Bueno, primero que todo, vamos a recordar algunas cosas, ¿no? ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Dos. Dos estrofas. Muy bien. Dos estrofas. ¿Y cada estrofa cuántos versos tiene? Cuatro. Cuatro versos. Muy bien. ¿Quién está hablando? No alcanzo a ver aquí. Muy bien, bien. Entonces, cuatro estrofas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban este tipo de estrofas? Eso lo vimos en el año pasado en sexto, ¿sí? Bueno, si no se acuerdan, igual vamos a saber ahorita... ¿Asonantes? ¿Asonantes o...? No, estrofas, estrofas, estrofas. Entonces, ahorita vamos a mirar... ¿Cuántos... Ese tipo de estrofas, si era un cuarteto, una... O cómo se llama, ¿sí? Porque las estrofas, mire, si es de arte menor, si es de cuatro, se llama... Redondilla o cuarteta, y si es de arte mayor, se llama cuarteto. ¿Se acuerdan de eso? Que si es de ocho, de arte menor, se llama octavilla. Y si es de ocho, de arte mayor, se llama octava real. Pero ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Nos devolvemos. Vamos a revisar qué palabras hacen que este poema rime. Y entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿Hacia qué parte del poema nos vamos? A la parte... La última parte del poema. De cada verso. Jenny, ¿sí? Jenny es la que está cortando. Sí. Sí, entonces, Jenny, nos tenemos que ir al final de los versos, ¿cierto? Y entonces decimos que niños, niños, está rimando con... Con niñas. Se supone que con niñas. Y espiar con ondular. Y se supone espiar con ondular. Y en la segunda estrofa. Niños, niñas. Mar, abrazar. Muy bien. Recordamos niños, niñas. Y mar, con abrazar. ¿Qué tienen en común estas palabras? Perdón. Perdón. Lo que tienen en común, entonces, son las consonantes. Fíjense. Las consonantes. Ñ y la o, ¿no? La Ñ y la o. ¿A este tipo de rima, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Muy bien. Asonante. Porque las consonantes son iguales, pero las vocales son distintas. Entonces, este tipo de rima, aunque aquí no se está solamente diciendo qué palabra nos hace rimar, que es la primera pregunta que ya la podemos responder, ¿cierto? Podemos recordar que lo forma una rima asonante. ¿Listo? Respondido a la primera pregunta. ¿Ustedes llegan a la guía de trabajo? Mira, por acá en el chat. Estamos usando, le recuerdo, el WhatsApp del grupo. Bueno, por este ladito. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Preguntas? Mira, aquí ahora no me dejan. Ah, porque es que me toca dejar de anotar acá para que me dejen. Vamos entonces a mirar acá el taller, para que lo vean desde acá. ¿Preguntas? Vamos a recordar que en la escritura formal del poema, qué tipo de estrofa hay y qué tipo de verso. Esto es de recordar. Quien no se acuerde, por favor, toma apuntes. De esta parte. Pero, pues, yo creo que vamos a necesitar de pronto los tipos de estrofa y el tipo de verso. Entonces, eso lo podemos hacer luego. ¿Listo? Para complementar. Igual les enviaré al grupo la imagen para que ustedes lo puedan subir. Vamos a ver un videíto para complementar y recordar lo que es entonces el género lírico. Me comentan si alcanzan a ver ahí la pantalla. ¿La pantalla le alcanzan a ver? Sí, señora. Esperen un momentico. A ver. ¿Ya están viéndolo de nuevo? No, señora. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, primero que todo, recordemos que existen los géneros literarios, ¿verdad? Y que de allí, pues, nace el género lírico que vamos a trabajar. ¿Ahora? ¿Ahora no se escucha? ¿Ahora no se escucha? ¿Ahora no se escucha? ¿Ahora no se escucha? No se escucha. No se escucha. Voy a enviárselo aquí por el WhatsApp del grupo para que por favor lo escuchen ahí, de todas formas. No entiendo por qué no están escuchando el audio. Déjame ver si tengo acá el uso. Y lo envío por compartir pantalla. A ver, si por este lado. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y es de carácter burlesco. Utiliza la ironía y la ridiculización. ¿Mejoró? Sí, profesor. Ya se escucha. Bueno. Los pueblos menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema glorioso y pasivo. El drama es un poema ingenioso y satírico, de diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para hacer cantar. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. Este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poema. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien, o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. Y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema. Julián, de pronto es tu internet. Entonces, de todas formas, las imágenes ya se las envió por el WhatsApp del grupo para que lo podamos transcribir lo importante de este recordero. De José Martín Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar ocho sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Bueno, y aquí me devuelvo un momentico porque esto, se acuerdan que esto fue lo que trabajamos el año pasado, ¿no? Lo que estamos haciendo es un recordero de los elementos que contiene un poema. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información compartida te ayudó. Bueno, entonces este es un video que también lo podemos encontrar en YouTube. Es de Río de Nocturnidad. Vamos a continuar entonces porque el ejercicio de hoy consiste lo uno en recordar estos elementos que son importantes de la estructura formal de la poesía. Recordábamos que es poema, verso, rima, estrofamétrica y ritmo. Otra cosa importante es recordar los tipos de estrofa y los tipos de verso. Recuerdo que eso lo vimos en cada dos sextos. Lo que vamos a hacer hoy y el trabajo de la clase es hacer análisis de poema. Gracias. Listo. Entonces, ¿quién me puede colaborar? Sí, ¿qué es la lírica? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Listo? ¿Ahora sí ya lo alcanzan a ver? Sí, señora, ahora sí se puede ver. Este pedacito es lo que vamos a transcribir en el cuaderno. El concepto de lírica, el concepto de poema y las características del poema, que igual también están en la guía de trabajo. Y lo que vamos a responder, bueno, esta parte es para recordar de dónde provienen los tipos de poesía que hay. Esto lo van a leer. Sobre este párrafo que aparece acá, ustedes deben elaborar una síntesis, es decir, colocar lo más importante de esas cinco párrafos, mini párrafos. Aquí hay un ejemplo de una poesía y aquí nos está haciendo referencia a las imágenes que el poeta pinta. O sea, profe, lo que hay que leer, ¿se tiene que sacar resumen de esos párrafos? Sí, señor. Es un íntesis. Y lo que van a hacer hoy es esto, solo la actividad dos hasta el punto cinco. Eso es lo que hay que entregar hoy. ¿Listo? Leemos este poema. Leemos el poema y respondemos. No necesitamos... ¿No se me repita hasta qué punto? Les repito, la actividad de entregar hoy es obviamente este pedacito que ustedes transcriben en su guía de trabajo lo deben tener. Hacemos la síntesis de los párrafos que colocamos en la guía de trabajo y la actividad dos que corresponde al punto uno que dice Lea el poema y responde con A y B. Esto que sería un dos sino que me quedó mal enumerado explica por qué crees que el poeta tituló así su poema imagina otro nombre para este poema explica qué diferencias hay entre los siguientes textos entre estos dos que aparecen acá cuál es el que pertenece al género lírico y por qué. Esa es la actividad de hoy. Para la próxima clase mentiras para la próxima clase no van a buscar un poema y se lo van a aprender. No va a ser para la próxima clase pero sí necesito que lo tengan ahí a la mano porque de pronto en la próxima clase yo puedo decir por ejemplo Sara ¿Cuál fue tu poema? Porque vamos a estar en todas las clases de pronto abriendo un espacio para la declamación. ¿Listo? ¿Cuál es el plazo de entregar esta parte de analizar y conocer? Eso es para hoy ¿sí? Porque es trabajo en clase. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta no está difícil si son juiciosos ustedes en una horita ya hacen eso. ¿Hasta qué hora, profe? Por favor, revisamos en el modo la hora porque es que no la tengo presente pero creo que es hasta la una. Igual si revisamos el horario ahorita tienen tiempito para hacer esto entonces a medida que lo vayan haciendo lo pueden ir subiendo. ¿Listo? Como esto la siguiente parte de interpretación entonces es de leer. Voy a enviarles las imágenes de tipo de estructura de tipo de verso de estructura formal para que ustedes lo tengan ahí en el como información para recordar porque en la próxima clase de pronto lo vamos a necesitar para análisis más profundo de poemas. ¿Alguna otra pregunta por favor? ¿Se resuelve todo el taller menos la parte de aprenderse el poema, ¿cierto? Sí, estará ahí. Solo el taller. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos hoy en clase 23 participantes. Espero que hayan aprovechado la clase para trabajar completo las actividades del día de hoy. Bueno, un abracito, se cuidan. Espero entonces terminen muy juiciosos. Gracias. 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 Gracias.